Double Impact, Dios busca donadores, escaladores y espíritu en verdad, eres tú. Oh, 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 te adoro de corazón, y es que yo, oh, 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 te entrego mi corazón. En tu presencia yo quiero vivir, Señor, darte mi adoración, eres lo que quiero. No hay nadie como tú, eres eterno Dios, mi corazón te anhela, eres mi todo. No voy a parar de cantarte, con mi alma voy a adorarte, mi alabanza voy a entregarte, por los siglos voy a exaltarte. No voy a parar de cantarte, con mi alma voy a adorarte, mi alabanza voy a entregarte, por los siglos voy a exaltarte. Y yo no podría vivir sin ti, oh mi señor Y yo no podría vivir sin ti, oh mi señor No puedo, no puedo, no, no Sin ti yo no puedo, no, no Oh, oh, oh Te adoro de corazón Te entrego mi corazón Y es que yo, oh, oh, oh Te adoro de corazón Y es que yo, oh, oh, oh Te entrego mi corazón Y es que yo, oh, 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 oh Te adoro de corazón Y es que yo, oh, 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 oh Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Te entrego mi corazón Y quiero vivir solo para ti Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Y te entrego mi corazón Y quiero vivir solo para ti Solo para ti Seguimos adorando Seguimos adorando Ya tú sabes como esto Adorando hasta los confines de la tierra Ya tú sabes Te entrego mi corazón Que yo, oh, 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 oh Te entrego mi corazón Gracias por ver el video.